El oligoceno es la tercera época del paleógeno y comenzó hace 34 millones de años, finalizando hace unos 23 millones, por lo que duró unos 11 millones de años en total. Lo que caracteriza a esta época fue el aumento de las temperaturas, que dio lugar a un clima más cálido, lo que favoreció la rápida evolución y diversificación de la fauna, en especial de los mamíferos. Fue este el momento en el que se produjo una mayor y veloz expansión de las plantas con flores modernas. Se formó además la corriente circumpolar antártica y se produjo una intensificación de la congelación de este continente.